Cami, pero decíle, príncipe. Buen día, amigos. Hoy sí que hay primavera. Hoy está precioso. Salió el sol, se despejó el cielo. Está ideal para pasear, ideal para conocer las propuestas que les traigo en un día como el de hoy. Estamos con Camila Samson, profesora de Drama de Prado School, que tiene una novedad divina para contarnos. No quiero ni decir el titular porque quiero que lo cuentes tú, Camila. Muy bien. Bueno, estamos acá en la previa del estreno de un cortometraje que hicimos y que lo vamos a estrenar el sábado a las 11 en el Movie Center. Así que espectacular. Ahí tenemos a todos los protagonistas expectantes y súper ansiosos. ¿Cómo ha sido todo el trabajo en estos momentos más difíciles de pandemia? ¿Se han continuado los talleros o se han suspendido? Bueno, no. Nosotros en el colegio desde, bueno, prácticamente cuando empezamos ya nos pasamos a la virtualidad, teniendo ahí un poco el training del año pasado. Mantuvimos los talleres durante todo el tiempo de la virtualidad a través de Zoom. Y estuvo bueno, muy bueno en realidad, porque ya desde el principio sabíamos que íbamos a pasarnos. El English Festival es como un sello del colegio que se hace un espectáculo teatral a fin de año con todo el colegio siempre. Y ya este año supimos que lo íbamos a pasar a formato audiovisual. Entonces, el Zoom fue una oportunidad para poder investigar la cámara y la herramienta de la cámara ya desde el principio. Y cómo se trabaja eso con niños, ¿no? La cámara, el actuar. Bueno, ellos vienen desde primero que tienen drama y que trabajan conmigo, así que en realidad vienen recontraentrenados. Así te lo digo con orgullo. Obvio. Entrenados en las herramientas así como de actuación y teatral y del juego escénico. Y en particular en la cámara fue eso, o sea, pensar en eso, pensar a nivel de plano y en qué mostraba lo que veía la camarita. Jugamos mucho con prender y apagar la cámara y cuando prendían, qué le mostraban a sus compañeros. Jugamos mucho con la pausa también del Zoom, jugamos con las velocidades. Nada, estuvo... ¿Y el inglés? Porque también es como un factor más complicado, ¿no? No es lo mismo actuar en español que quizás uno lo tiene como más aceitado que en inglés. Re, este, bueno, está, el Prado Escuelo es un colegio bilingüe, así que ellos manejan muy bien el idioma y, está, y tienen algunos talleres en español y drama es parte de los talleres que tienen en inglés y, bueno, sí. ¿Qué te parece, Cami, si vamos a hablar con los protagonistas de este cortometraje que se estrena este sábado en la pantalla grande? Yo quiero saber cómo fue el proceso creativo, cómo fue preparar este corto. Bueno, el proceso creativo empezó todo obviamente en la virtualidad con que nos propusieron la idea de qué iba a ser el cortometraje. A Notoro nos encantó y nos pusimos muy emocionados. Y, entonces, ahí empezamos a buscar información o fotos de lo que se trataba. Y, después de eso, empezamos con crear personalidades para los personajes, qué sería cada uno. Cuando volvimos a la presencialidad, ya empezamos a ver qué vestuario ha podido usar cada uno y empezamos a hacer guión. Buenísimo. ¿Y quedaron contentos con lo que hicieron? Sí, quedamos súper contentos. ¿Quién más quiere hablar por acá? Vamos para la otra punta. ¿De qué se trata el cortometraje? Que eso me tiene muy intrigada. Bueno, a ver, se trata de que en una mansión, en una fiesta anual, muchos escritores se reúnen. Y, de repente, llegan tres nuevos escritores, pero, de repente, desaparecen. Y, bueno, unos detectives están buscando, básicamente, quién los mató. Ah, hay mucho suspenso. Sí. Me encanta, me encanta. Y quiero saber, también, cómo se siente, después de, bueno, como decía Camila, ¿no?, la profesora, de estar seis años estudiando actuación, ahora verse en la pantalla grande. Todavía no se vieron, pero el sábado se estrena el cortometraje en la pantalla del cine. Sí, para mí es muy lindo, porque de pasar a nunca hacer nada, a estar en el cine, es un cambio muy, muy fuerte. Imagínate los famosos que se pueden hacer. ¿Hay alguno por acá que quiera ser actor? Ay, no. Mi gran de mis sueños sería ser actriz. Me encanta. ¿Y actriz de qué? ¿De qué te imaginas? ¿Así de cine? Sí, de cine. Mi sueño sería, parecer en un cine. Entonces, tipo, nunca pensé que a mi edad, 11, 12 años, tipo, ahora estar en un cine. Es como, guau. Y me imagino que todos están, también, ¿no?, muy ilusionados con la idea de ver el trabajo que hicieron en conjunto con la clase entera y la profesora súper emocionada. Muy emocionados, muy emocionados estamos, sí. Ansiosos y con ganas de verse. ¿Cómo están para verse el sábado? Muy, pero muy emocionados porque es una experiencia muy linda todo lo que ensayamos y practicamos y para vernos en la pantalla grande del cine, que yo nunca había salido en la pantalla grande o en una pantalla normal. Y ahora está saliendo en la tele. Sí, y es muy, muy lindo. Ay, qué emoción, me encanta la emoción y la energía que tienen y las ganas que tienen de que sea sábado y verse en la pantalla. Me parece un planazo que pasen al liceo, que cierren este ciclo así en la pantalla enorme. Me encanta. Bueno, ¿quieren decir algo más? ¿Alguien quiere decir algo más? Creo que no queda nada más para decir. Lo único que me queda, el detalle, es de cómo se llama el cortometraje. El cortometraje. El cortometraje. ¿Alguien quiere contar cómo se llama? ¿Alguien quiere contar? Suspicion, no era. Suspicion. Suspicion. Porque hay mucha suspensión y es como el juego del club, como dijo mi amigo. Y de ahí se llama Suspicion. Me encanta, me encanta. Me parece que de Suspicion salen grandes actores que se nos van para Hollywood. De Prado School a Hollywood. Puente directo ahí, puente directo. Me encanta. Amigos, bueno, les dejamos esta divina novedad. Me encanta el trabajo que hicieron. Seguro que va a estar precioso. Después quiero que me lo manden también porque yo lo quiero ver. Y les cuento que en un ratito nada más vamos a seguir hablando de actuación. Vamos a estar con nuestra compañera Cata Ferranda, así que nos encontramos después. ¡Bárbaro! ¡Qué divino! Me encanta cómo hablaban todos. Que nunca habían aparecido en la pantalla gigante y ahora, obviamente, con este cortometraje. Y aparte de todos los actores. Qué buena temática de suspenso. Totalmente. ¿Y en qué otra película tenés la chance de hablar con todos los actores así? ¡Claro! Todos los protagonistas. Todos los protagonistas. La ilusión de esos niños. Y cómo armaron toda la trama y demás. Me encanta. Y seleccionaron los personajes. Está buenísimo. ¡Me encanta! ¡No, no le gustó!